Yo tengo un amigo, lo visito cada rato Le llaman en Río Matimo, le dicen el ancianato Yo tengo un amigo, lo visito cada rato Lo llaman en Río Matimo, le dicen el ancianato Se come su buen plato, hay brindado por la vieja Eso es lo que busca el fló, la comidita en bandeja Se come su buen plato, hay brindado por la vieja Eso es lo que busca el fló, la comidita en bandeja No importa que me critiquen Yo por eso no me enojo No importa que me critiquen Yo por eso no me enojo Yo quiero pasar con plata Aunque me traten de fló Yo quiero pasar con plata Aunque me tilden de fló Y el sincerero, la hermana Gil, Sandra, Judy y Liliana Oigan las abrazuras Mi amigo que me aconseja Diga si esto será malo Tengo una que me mantiene Pero la pata es de palo Mi amigo que me aconseja Diga si esto será malo Tengo una que me mantiene Pero la pata es de palo Me pone desesperado Cuando yo me veo con ella Se quita la pata y palo Y ella la pone en un lado Me pone desesperado Cuando yo me veo con ella Se quita la pata y palo Y ella la pone en un lado Álvaro Villamizar Ojo con la pata y palo Si se ve con Raúl Vergara Se quita la pata y palo Si se ve con Chele Ojo Se quita la pata y palo Si se ve con Marco Chávez Se quita la pata y palo Es verdad que ese muchacho Ay si le gusta el billete Se está levantando otra Que tiene 97 Es verdad que ese muchacho Ay si le gusta el billete Se está levantando otra Que tiene 97 Ay si le gusta el billete Dame plata vida mía Se está levantando otra Que tiene plata y está tu guía Ay si le gusta el billete Dame plata vida mía Se está levantando otra Que tiene plata y está tu guía No importa que me critiquen Yo por eso no me enojo No importa que me critiquen Yo por eso no me enojo Yo quiero pasar con plata Yo quiero pasar con plata Aunque me traten de blog Aunque me traten de blog No importa que me critiquen No importa que me critiquen Yo por eso no me enojo Yo quiero pasar con plata Yo quiero pasar con plata Yo quiero pasar con plata Yo quiero pasar con plata